Andale pues, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir continuando con más temas, melodías y para la gente de Ciudad Juárez, Chicago, gente de Benito Juárez, se llama El Corrido de Monterrey. El Corrido Y desde el Cerro de la Silla, venga, ahí va mi compita Ricardo Valdés Pariente. Ahí va mi compita César Arreola, hasta Ciudad Juárez, Chihuahua Pariente. Y desde el Cerro de la Silla, venga, ahí va mi compita César Arreola, hasta Ciudad Juárez, y desde el Cerro de la Silla, venga, ahí va mi compita César Arreola. Y un saludo. Ahí va mi compita César Arreola, hasta Topica César Arreola. ¡Puro Benito Juárez! 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 ¡Puro Benito Juárez!